por las autoridades. Una denuncia publicada en redes sociales evidenció el maltrato infantil del que eran víctimas dos menores de 5 y 11 años, residentes de la aldea San Antonio Chiquito en Uspantán, Quiché. Durante la noche del viernes, agentes de la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos realizaron el rescate pese a la oposición de familiares y vecinos que intentaron evitarlo. Según el informe de la policía, la denuncia indicaba que los menores eran golpeados por su padrastro y su madre y que incluso eran víctimas de explotación laboral, pese a que uno de ellos tiene una discapacidad. Las fotografías son impactantes. En ellas se muestra cómo el menor de 5 años tiene marcada la espalda, casi por completo, con golpes recientes y algunos que ya cicatrizaron. Mientras que se sabe que el de 11, quien es quien padece la discapacidad, tiene golpes en la cabeza. Alrededor de la 5 de la mañana, los menores fueron llevados por personal de la PGN a un hospital para su evaluación y posterior traslado a un hogar. Bueno, y este caso causó reacciones inmediatas por parte de las instituciones que velan y defienden los derechos de la niñez guatemalteca, quienes tomaron acciones en este caso. Además, hicieron un llamado a los familiares de los menores de edad. Las fotografías de los pequeños con la espalda marcada por los azotes que les propinaba su padrastro Silberio López Pú, causaron la indignación y el repudio de la sociedad guatemalteca. El caso de los hermanitos de 5 y 11 años se hizo viral en las redes sociales y las autoridades reaccionaron de inmediato. La madrugada del sábado fueron rescatados por la Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la Nación. El refugio de la niñez dio acompañamiento al caso originado en la aldea San Antonio Chiquitó, en Uspan, Tanquiché. Inicialmente, el refugio de la niñez recibe una denuncia de parte de un gremio de periodistas que ya había accionado a nivel local pero que no había existido respuesta de las autoridades a nivel local. Entonces, al recibir la denuncia el refugio de la niñez entra en coordinación con el primer viceministro de Seguridad, con el Ministerio Público y con la Procuraduría General de la Nación para tratar de activar un procedimiento más rápido y lograr en el menor tiempo posible el rescate de estos niños. Además, hizo un llamado a los familiares de los pequeños para hacerse cargo de ellos y evitar que sean llevados a un hogar del Estado. Mantener. Hay que recordar que como institución tratamos de evitar la institucionalización de los niños porque tampoco es lo más conveniente ingresarlos a una institución y si se hace se debe hacer en el menor tiempo posible. Entonces, tenemos que ubicar recursos familiares y a través de los medios hacemos un llamado a los familiares de los niños a poderse presentar porque queremos que la mejor forma para estos niños es poder ubicarlos con familia extendida o la familia de la misma comunidad. Lo que tenemos que hacer es evitar dictar una orden de abrigo y protección para los familiares que lo tengan para evitar que tanto el padrastro como la mamá puedan acercarse a los niños y tratar de llevárselos o de hacerles más daño. Mientras que los niños permanecen hospitalizados en recuperación de los severos golpes la madre y el padrastro podrían enfrentar a la justicia por los delitos de maltrato contra menores de edad lesiones graves y homicidio en grado de tentativa explicó Dubón. Sin embargo, este caso no es el único tan solo de enero a junio del 2017 el Ministerio Público recibió un total de 8.064 denuncias por casos similares. Bien, pero revisemos qué es lo que está sucediendo en nuestro país porque este no es un caso aislado. Ahí vemos en pantalla en 2017 de enero a junio el Ministerio Público recibió 8.064 denuncias. Nuestra fuente es el refugio de la niñez. Ahí nos damos cuenta de cuál es la situación de la violencia en contra de los niños. Regresamos un poco en el tiempo. En 2016 el Ministerio Público en total recibió 14.698 denuncias siempre de menores de edad víctimas de violencia. Esta es la situación muy lamentable que se está registrando en nuestro país y afortunadamente estos casos se conocen en la actualidad y ya no son callados. El promedio de denuncias diarias es de 40. Se imaginan ustedes una terrible realidad que se vive en Guatemala en muchas comunidades la violencia en contra de niños y adolescentes es algo que se ha vuelto común pero que debe ser denunciado ante las autoridades.